Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una simple pero poderosa infusión tanto para cuidar tu piel como para combatir los procesos de envejecimiento prematuro que trae la edad y algunas de sus enfermedades. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Tanto el eneldo como el tomillo contienen y brindan diversos tipos y cantidades de antioxidantes, los cuales te darán buenos beneficios, ya que los antioxidantes son moléculas que combaten y previenen la oxidación o el daño celular generado por un tipo de sustancias llamadas radicales libres. Y los radicales libres son los responsables de nuestro envejecimiento y de varios tipos de enfermedades degenerativas que aparecen con la edad. Las sustancias llamadas radicales libres pueden formarse o aparecer a causa del tabaco, el exceso de alcohol, ejercicios intensos, dormir o descansar poco, la contaminación, el estrés, exceso de sol o incluso una dieta desequilibrada, lo que significa que si tienes varios o todos estos hábitos, envejecerás mucho más rápido de lo que piensas. Esta infusión puede ayudarte bastante a combatir tu envejecimiento prematuro, pero no es un milagro, por lo que debes cambiar tu vida sedentaria a un mejor equilibrio de vida. Y no es que serás joven por siempre, solo que vamos a retrasar el proceso. Al combatir y eliminar los radicales libres, evitarás que tus células sean dañadas, mejorando así el estado y apariencia de tu piel, el cabello, órganos, sistemas y tu cuerpo en general. Incluso, cuando llegues a la vejez, podrías llegar en mejores condiciones y con pocas enfermedades o hasta ninguna. Estas plantas no solo te ayudarán contra el envejecimiento de manera eficaz, sino que también pueden prevenir y combatir diversas enfermedades, mejorando así tu calidad de vida. Sus propiedades antioxidantes también mejoran tus defensas y otras áreas de tu cuerpo, sin mencionar sus otros grandes beneficios. Para su preparación, solo necesitas una cucharadita de eneldo, una cucharadita de tomillo y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos las hierbas para dejarles hervir por unos 6 minutos aproximadamente. ¡Suscríbete! 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 Luego apagamos y tapamos para dejarles concentrarse por unos 12 o 15 minutos. Al concluir, colamos y servimos para consumir. Puedes consumirla cada dos días, durante el tiempo que quieras, temprano en las mañanas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así, sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video y si no, pregunta por ellos en los comentarios.